petro es el presidente ideal columna de juan carlos botero para el espectador para la derecha por eso no entiendo a la oposición acaso no ven que gustavo petro desde el punto de vista electoral es el mejor presidente que han podido tener después del fiasco de van duque no hacen más que pedir que petro cambie que sea serio eficaz moderado y que actúe como un estadista pero qué tal si lo fuera se hiciera todo eso la oposición estaría en pánico qué tal que el presidente fuera cumplido por ejemplo en vez de impuntual fuera respetuoso con el tiempo de otros llegando en punto a reuniones acordadas con toda clase de personas desde líderes extranjeros hasta la gente más humilde que no ha tenido que esperar a veces durante horas bajo un sol abrasante qué tal el presidente hubiera diseñado una política responsable reduciendo nuestra dependencia de combustibles fósiles y aumentando la producción de energías limpias y renovables pero sin proponer llevarnos al suicidio económico que ya la mitad de nuestros ingresos dependen de los hidrocarburos qué tal que el presidente hubiera cortejado a los empresarios reconociendo que son el motor de la economía y de la inversión y no calificado de corruptos y esclavistas que hubiera creado alianzas con el sector privado en vez de graduarlo de enemigo qué tal que el presidente no fuera confrontacional empeñado en atacar a todos los gobiernos anteriores que en vez de insultar a sus rivales buscar a convertirlos en aliados como hizo Nelson Mandela quien pudiendo fustigar a los blancos para cobrarles décadas de infameas tendió puentes en aras de la reconciliación nacional qué tal que el presidente hubiera propuesto reformas pragmáticas cambiando lo necesario pero sin acabar con lo bueno que ya existía o que el gobierno tuviera grandes resultados el año y medio de su periodo incluyendo leyes nuevas e importantes la inversión ha ido casi nula por falta de claridad reglamentaria incertidumbre y desconfianza del sector privado pero qué tal que el gobierno fuera un ejemplo inversión y ejecución qué tal que el presidente hubiera diseñado una política de seguridad realista y eficaz que llevar a reducir los índices de violencia en vez de robarlos que hubiera caído las masacres y el secuestro en vez de aumentar de manera dramática siendo honestos a la derecha le preocupan los logros del gobierno la compra de tierras por decir y la caída de la operación y le tranquiliza lo negativo por eso si gustavo petro pero un líder ejemplar la oposición estaría en crisis viendo a los candidatos de la izquierda haciendo fila para el 2026 la derecha tuvo décadas para sacar el país adelante pero lo entregó con tanta pobreza y corrupción que por eso petro ganó la pasada contienda electoral sin embargo la derrota del pacto histórico las elecciones regionales donde perdieron todos sus candidatos en las grandes ciudades representó un severo juicio para el presidente y un alivio para la derecha y ahora el gobierno de petro ha sido tan cuestionado y ha tenido tan pocos resultados que seguro la derecha retomará el poder y la izquierda quedará desacreditada durante años mientras tanto de bandazo en bandazo y de fracaso en fracaso el que pierde como siempre es el país es hora de romper con este círculo vicioso